Son silbones de ala blanca. Cuento 18 de ellos en ese pequeño grupo. Cuando vuelan, hacen un sonido como de silbido. No las puedes confundir cuando empiezan a volar. Creo que las vacas van a asustarlos. Aquí vienen. ¿Escuchan eso? Ah, en la mañana recibí una llamada de un caballero que dijo que ha perdido gallinas y cree que atrapó al culpable con una trampa y quiere que venga por él. No me molesta ir y resolver este problema. Llegamos. Hola. Qué bien. ¿Dónde está nuestro bandido? Está ahí afuera. Vamos a verlo. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Te importa si este joven habla contigo? Quieres ser guardián de caza y pesca. Vamos. Ven con nosotros. ¿Cómo te llamas? Adrien. Es un placer conocerte. Benny Richards. Oh, en serio. No dejaba de oír ruido en el porche aquí. ¿Sí? Cuando empezó a comerse a mis gallinas, le puse atención. Y sí, ahí está. No se ve feliz. Mira en lo que te metiste. Bueno, señor Mapache, tengo buenas y malas noticias. Las buenas noticias son que sigue vivo. Las malas son que se irá de viaje. Bueno, ¿vamos? Vámonos de aquí. Sí, eso no le gustó. Creo que me mordería si pudiera. El hecho de que haga ruido y esté muy enojado y me gruña es una buena señal, porque me demuestra que está saludable y tiene una reacción normal. ¡Wow! Siempre nos preocupa la rabia, pero este es un mapache saludable y solo quiere salir de su jaula. Ahora está molesto por obvias razones y está jadeando muy fuerte. Estamos a unos 35 grados. Quiero irme de prisa y sacarlo de esa jaula lo más rápido que pueda, porque si no ha tomado agua y está así de molesto, su corazón podría latir más rápido. Podría morir. Mi pareja Justin y yo iremos al lago. Hay mucha gente y queremos ver lo que encontramos. Iremos a dar una vuelta ahí. Cuando estamos patrullando en el lago Sam Rainbow, hay mucha gente en el agua y queremos vigilarlos y asegurarnos de que conozcan las leyes y las respeten. Parece que se divierten más que nosotros. ¡Oh, oh! Aquí vamos. Tenemos uno. Ahora acelera. Mira, no quiere parar, Justin. ¡Oye! ¿Quieres escapar? ¡Guardianes de caza y pesca! ¡Ponte al lado de mi lancha! ¡No! Bueno, tiene actitud. Suena como un oso enjaulado. Voy a llevarlo al área del condado Clover. Hay mucha agua, no mucha interacción con humanos. No más cenas de pollo para él. Lo llamaremos Rowdy. Creo que él le queda. Es la nueva casa de Rowdy. Lo sacaremos de la jaula con cuidado porque me gustan mis dedos tal y como están. De acuerdo. ¿Dónde están los guantes? Bueno, Rowdy. Vamos a sacarte de ahí, amigo. De acuerdo. Vete, amigo. Vamos, vamos. Creo que nunca había visto a un mapache correr tan rápido. No, 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 no Gracias.